Este es un informe especial Este es un informe especial Noche de accidentes de viales en el territorio nacional Ya vamos a hacer un enlace en la zona sur del país Pero antes nos vamos hasta la zona de Olanchito Donde se reporta otro accidente Que ha dejado gracias a Dios únicamente pérdidas materiales Roder Acosta con más detalles HCH Sucesos Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital Un accidente de tránsito en la carretera CA13 Precisamente de Olanchito a Zabá en el departamento de Colón A la altura de la comunidad de Nuevo Méndez Y la sabana de San Carlos Por acá está el jefe de la policía Precisamente de tránsito Para que nos dé datos referentes a esta información Un accidente de tránsito en lo que es la carretera RN23 Entre Zabá y Olanchito a la altura de Lomitas Cerca a Mame Solo contabilizamos daños materiales Ya que un vehículo debido a un bache en la carretera Un hoyo que está produciendo problemas Perdió el control y se despistó y se volcó en un cuarto de vuelta Está en su izquierda ahí en el lugar donde lo observamos Y no hay lesionados ya que solo una persona era el que transportaba en el vehículo Muchas gracias el jefe de tránsito de esta ciudad de Olanchito Precisamente especialista en este tipo de accidentes Vamos a platicar brevemente con la persona que conducía el vehículo Para que nos narre que fue realmente lo que pasó Caballero permítanos entendemos su situación ahorita Verdad nervios pero que fue lo que pasó y cual es su nombre Bueno primeramente mi nombre es William Orellana Bueno pues la verdad por quererme esquivar a unos agujeros que están allá unos metros atrás Pense el control y por querer tener estable el carro Por eso fue un laxo de... ¿No te percataste ahí? Sí, no ¿No te percataste del zango que hay? No, no me percaté, me percaté ya cuando estaba cerca Cerca de ahí Sí ¿De dónde venías? De San Pedro ¿De San Pedro, o sea, para Onanchito? Sí, así es ¿A qué empresa, para qué empresa trabajaste? Para Tecún Tecún, San Pedro ¿Qué transportaste del vehículo? Es una herramienta, un aserradero Aserradero, ¿verdad? Sí Es preocupante esta situación, ya varios accidentes se han dado a raíz de esta situación De este bache que hay acá Sí, así me han comentado ellos, los señores oficiales, que ya unos días atrás siempre suceden accidentes Por eso... Ahora, ¿cómo te encontraste, Salud? ¿Quién te encontró? ¿Cómo saliste del vehículo? Me salí por la parte de lo que es la puerta del chofer ¿Solo? Sí, solo Aquí, porque hay una parte, pues es totalmente oscuro, ¿verdad? Sí, así es Gracias a Dios, estás fuera de peligro Sí, así es ¿Cuál es tu nombre? William Orellana Muchas gracias William Orellana es la persona que conducía este vehículo, tipo camioncito, que pertenece a la empresa Tecún Él venía para la ciudad de Onanchito a dejar un equipamiento Harry Enamorado, Rodra Costa Retornamos a los estudios de HCH Televisión Digital ¡Suscríbete al canal!